hola chicos bienvenidos a un nuevo video de mi canal dadiel vargas ríos 89 si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos bueno como ya están viendo en el título y porque hoy es viernes se sube bueno para mí es miércoles pero ustedes es viernes miren bien miércoles 9 de septiembre y bueno amigos me siento muy contento porque yo mismo estoy haciendo mis vídeos al orden miren vídeos aquí está a ver más todos estos vídeos tres vídeos programados o sea por el vídeo de los del jueves y por el vídeo del miércoles de among us ya están hechos están programados ahora les tengo vídeo del viernes que es de hacer un real y como están viendo en el título cómo hacer un vídeo con la voz de lo que en amigos como yo hago mis vídeos bueno así los hago yo a ver si es tu preferencia se necesitarán sólo dos aplicaciones dos una que se llama in shot la que yo tengo la que edito cual mis vídeos también y la voz de lo que en la voz de su ley de que es todavía no me la instalo sólo me la instalo cada vez que hago bien el vídeo del domingo bueno amigos ahora vamos a buscar acá buscamos voz de su ley de esta amiga la voz de su ley voz de lo que endo cuesta 4.7 megabytes lo descargamos ahorita vengo ya estará descargado cuando venga bueno amigos ya se instaló la voz de su ley de voz de lo que endo le damos en abrir y amigos lo que le quería decir que éste la voz le era me lo recomendó mi amigo pablo le dice que abajo el link está en su descripción mi descripción para que vayan a suscribir su canal que también sube buen contenido y más de análisis y esas cosas y es más bonito y yo subo esos para sólo los domingos y de lunes a sábado aceptar ya amigos así funciona le va a salir así lo primero cuando quieren la voz de lo que endo buscan selección no apenas ponen así les va a venir no ponen voz felipe es siempre lo único felipe ustedes la cambien a jorge creo que sí jorge luego en español del españa a ver ponemos en hola chicos escriben lo que quieren luego le dan acá donde está el más enaranjadito le dan en hablar esperamos un rato hola chicos ven la voz de lo que endo de ahí escriben todo su testamento del vídeo por si pongo hola chicos voy a bienvenidos a un nuevo vídeo del canal ya que hoy es domingo ya le dan en hablar de nuevo a ver escuchan bien bienvenidos a un nuevo vídeo del canal ya que hoy es domingo ahora amigos ese es como sería lo normal todo acá la velocidad también lo puedes bajar pero para mí no para mí es un poquito por ahí cuando ya está lo ponen en acá y lo ponen en guardar permitir introducen el nombre por decir voz 1 guardar y ya estará guardada y perdón por el anuncio ya que ahora está el audio guardado que es este ustedes como yo los hago no igual voy a editar la parte que voy a entrar al whatsapp yo hago así dan luego lo dan a capense aceptar le dan en compartir en whatsapp igual lo voy a editar no se preocupen no van a poder ver todas mis conversaciones le dan a enviar a ver está editado 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 y acá está y acá está le dan a este número que me llamó que me habló no sé qué será le damos acá y acá está hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal ya que hoy es domingo ya ahora mientras eso seguían de ahí luego van a inshot entren a inshot vídeo nuevo ya ahí ponen el vídeo la cual van a introducir la voz de loquendo en cual caso mío no hay pero vamos a probar con mi intro ok ya le dan a mi intro al vídeo que van a querer le dan le dan en música le dan aquí en el mismo volumen 0 porque solo yo voy a querer la voz de loquendo luego le dan grabación no no en pistas mi música y ahí está voz 1 utilizar y está hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal ya que hoy es domingo ven así pueden escribir lo que quieran ustedes pero el vídeo no va a ser su intro pues va a ser lo que ustedes quieren grabar análisis por si yo cuando grabo mis vídeos lo pongo en un sitio donde está el fondo de pvc lo pongo lo dejo ahí grabando el tiempo lo mismo que es de la voz de su leira si es 5.4 5.4 dejo grabando ahí luego vengo y hago la magia lo pongo los adhesivos la nombre y todo eso es la magia de edición bueno amigos es todo espero que les haya gustado vídeo este tutorial luego le dan en guardar y ya saben la calidad y todo pero yo lo voy a poner como descartar porque no me va a servir porque solamente era para el este amigos esto espero que les haya gustado el vídeo sólo necesitan inshot y la voz de su leer acá los dos links están abajo en la descripción igual bueno amigos esto espero que les haya gustado el vídeo si ya saben suscríbanse denle like que no les cuesta nada y gracias por los 130 y 4 suscriptores nos vemos mañana con un nuevo vídeo en el canal bueno más tarde con el vídeo de el primer episodio de retos extremos bladiel o sea que no se lo pueden perder eso que sube en una hora y media así que chau